Para mí, usted lo que representa es un pseudomedio. Sí, hola, portavoz. En clave internacional quería preguntarle qué opina del segundo intento de asesinato contra Donald Trump que hemos visto recientemente y si ustedes condenan también este intento de homicidio. Muchas gracias. Mire, señor Quiles, yo en esta rueda de prensa respondo a muchos periodistas que pertenecen a grupos mediáticos que tienen una línea editorial que está en las antípodas de lo que yo pienso. Pero a usted no le puedo responder. No le puedo responder porque usted no representa eso. Para mí, usted lo que representa es un pseudomedio que viene aquí a hacer intervenciones aquí y en las redes sociales luego, ya lo he visto, intervenciones que son racistas, intervenciones que suponen bulos precisamente y que suponen mentiras. Si por mí fuera con una legislación que hiciera un control independiente sobre lo que ocurre aquí, usted no debería estar acreditado para intervenir en esta sala. Y yo, por lo tanto, ya le digo, para gente que actúa en la línea de Elon Musk, para gente que lo que hace es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, yo con todo el respeto por la libertad de prensa y por el pluralismo informativo no le respondo. Gracias. Buenos días. La clave de la garantía del derecho a una vivienda digna sigue siendo dejar de ponerle una alfombra roja a los grandes especuladores. Sigue siendo plantar cara a ese partido inmobiliario financiero que no se presenta a las elecciones pero que sigue votando día a día. Hace ya más de 80 años el economista inglés John Maynard Keynes, que no era un señor sospechoso de ser de izquierdas, dijo que era imposible tener una economía sana sin practicar la eutanasia del rentista. El rentista no es el pobre abuelo o la pobre abuela que tienen solamente un piso o que mal mueren en las residencias de Isabel Díaz Ayusa. No, los grandes rentistas son las oligarquías parasitarias, los depredadores del salario ajeno que viven del trabajo productivo de los demás. Por eso aprovecho para denunciar la hipocresía de la señora Díaz Ayuso que todo el día habla de la pérfida burguesía catalana, de la burguesía vasca, cuando ella gobierna no para la gente del común de Madrid sino para una burguesía, para una oligarquía parasitaria muy conectada con los grandes fondos inmobiliarios que esquilman los barrios de Madrid. Ayer Broncano en la revuelta decía que nuestra generación está en problemas, que es el mayor problema el de la vivienda para la gente joven en décadas. Y por eso nosotros insistimos, para que haya vivienda digna hay que acabar con los privilegios fiscales de los grandes especuladores, de las SOSIMI, de las SICAB y favorecer la existencia de banca pública, de banca cooperativa. Gracias. 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 Gracias.